Después de su derrota en la Libertadores, Alianza Lima llegó desde Uruguay, aferrándose a los números que le dicen que aún no están eliminados. Sí, esperanza hay. Mientras tengamos chance, ahí matemáticamente vamos a pelearla. Así que está complicado, pero bueno, con bronca por el partido de ayer, que no merecimos perder me parece, pero bueno, lamentablemente errores puntuales nos cuestan los partidos. Sí que es un solo partido, hay que mentalizarse en ganar. Ganar los dos partidos que quede y luego esperar a ver qué pasa. Los victorianos llegaron a Lima después de estar siete horas en Buenos Aires, esperando su conexión de retorno a la capital. Pero eso no es lo único anecdótico del ingrato viaje. Una institución como Alianza le tiene que hacer respetar. Primero, si van tres o cuatro dirigentes con nosotros viajan, se ve que hay alguien que está en un respaldo de nosotros, ¿no? Imagínate. El único señor que viajó con nosotros fue el señor Pinate, que viajó con su plata, que es el único que da la cara. Lo que pasó ayer con mi camiseta, ¿no? Yo jugué el primer tiempo con una camiseta normal, tenía dos o tres camisetas más. Total, que si jugué el primer tiempo, el árbitro me dijo que la puedo utilizar, el segundo tiempo me volvió a cambiarla. Por eso es el incidente. ¿Cuál es el argumento para obligarte? En la televisión le decía que no se distinguía, le enseñé las otras dos que tenía, no quise, entonces tuve que optar por usar la de mi compañero, ¿no? El plantel no solo lamenta los resultados libertadores, sino la partida de los compañeros. El último de los confirmados es el juvenil Jairzinho González, aunque uno más habría pedido su liberación. Junior Visa estaría en los trámites para dejar la victoria.